César, buenas tardes. ¿Salió? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, nada. Complicaciones en estas cosas siempre habrá, ¿no? No queda otra. Siempre habrá. Nos ha pasado estando en la oficina que haya complicaciones técnicas, pero se suma el hecho de que sea en casa y que obviamente las complicaciones son más grandes. Y bueno, parecía que no salía, pero salió. Decía antes además que no solo me emociona haberlo podido concretar por el hecho de, como siempre, poder hablar contigo de la actuación, del cine, de los artistas, sino por el hecho de que también me habías comentado de que no habías todavía puesto en práctica este sistema de entrevistas por Instagram. Así que ya le puedo decir a mi madre, entrevisté a César Troncoso en su primer video de Instagram. Sí, decíselo tranquila que es verdad. Sí, está bueno. Está bueno, nada. Había hecho algún Zoom y alguna otra cosa que no sé qué era, ni cómo se llamaba, pero Instagram mismo no. Así que, te están diciendo que se ve media cara tuya. Se ve media cara mía. Ahora se está haciendo más. Sí, estaba medio cortada hacia arriba. Ahí me parece que está más cara, ¿no? Ahí capaz que sí. El tema del encuadre. Y me alejo un poquito y así se ve entera. ¿Sabés, César? Que además algo muy bueno que tiene este sistema de entrevistas por Instagram es que como la gente está mirando en directo, puede también participar en cierto modo, mandar preguntas, comentarios. Así que les damos la oportunidad a que, si tienen ganas de comentarle algo a César de sus películas favoritas, sus obras, preguntas que tengan para hacerle referida al mundo de la actuación, siéntanse libres que en este ratito yo voy a ir leyendo y le voy a ir contando. La pregunta de rigor para arrancar es cómo te lleva este proceso diferente en el que nos encontramos, ¿no?, de aislamiento y de estancamiento general, ¿no? Sí. No, la piloteo bastante bien, digamos. Ahora estoy haciendo pan, por ejemplo. Ahora terminé de hacer pan. Bien, te sumaste la movida del pan. Sí, 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 sí. No, vamos a salir todos obesos de la pandemia esta. Pero nada, la llevo bien. Estamos, la cuarentena, digamos que la estamos haciendo mi mujer y mi hija, conmigo. Estamos los tres en la casa, mi mujer trabajando desde aquí, haciendo teletrabajo. Entonces eso sí, genera un cierto clima caótico. Además, yo no lo sabía hasta que lo experimentamos acá en casa, el teletrabajo es bastante peor que el laburo en el lugar, porque el laburo en el lugar tiene horario. Esto es un tema, ¿no? Sí, sí. El teletrabajo es una cosa bastante más complicada y además ella está en temas vinculados a violencia de género y todo eso, que bueno, que también con la pandemia, sí, se ha multiplicado mucho la atención, la necesidad de atender al tema. Pero, pero, está, eso es ella. Y mi hija, a su vez, está estudiando y yo perdí todos los laburos. O sea que, con pandemia, no hay laburos. Es que el tema es ese, ¿no? La actuación ha sido uno de los rubros más golpeados por el tema de la crisis sanitaria, porque se paralizó todo. Sí. Y además seguramente es de lo último que reactive. Sí, sí. Sí, pareciera que sí. Ahora hay unas movidas para que se recomience, ¿no? Yo, en principio, estoy de acuerdo con esas movidas. No porque, digamos, porque consiguiera que están las condiciones dadas para volver en las condiciones, como siempre, pero si se está volviendo en tantas áreas, áreas que muchas veces tienen inevitablemente contacto, ¿no? Si está todo el tema del transporte público, si está todo el tema de los, ahora abrieron los shoppings, si todo eso está sucediendo, entonces quiere decir que de última se puede. Sí. Y por qué perjudicar a una población tan específica, ¿no? Como la que tiene que ver con lo artístico, cuando todo lo demás está funcionando. Yo no sé si quiero funcionar, si quiero hacerlo ahora, pero si alguien lo desea, digamos que la clase artística necesita trabajar además, porque digo, porque, bueno, nada, los vivos estos que se hacen son piolas, pero no resuelven el tema económico de la gente. Entonces, bueno, nada, me parece que sí, que habría que agarrar y volver. Pero, bueno, también es muy paradójico, porque por otro lado, en estas cuarentenas, lo que sí ayudó, por ejemplo, a hacerlas más llevaderas son las artes, ¿no? Los recitales en vivo, las películas ya filmadas. Sí, sin duda, sin duda. Y aparte ha sido como un nexo como que muy importante, ¿no? Entre la gente. Sí, sí, sí. Claro, además es eso, ¿no? Es el pasarte el pique. Digo, hay toda una cultura en el entorno, por ejemplo, de asistir series, que también tiene que ver con recomendártelas, por comentarlas. Yo miro películas y después leo las críticas, por ejemplo, yo siempre lo hago eso. Entonces, es como que, por un lado, se entiende el tema este de, escucha, estaba bueno esto de tener a artistas. El artista no es un vagoneta que no quiere laburar, es un tipo que genera contenidos y que son contenidos que hablan de nosotros, que nos explican, que nos entretienen y que nos hacen más llevadera a la vida. Y por otro lado, por eso lo paradójico, por otro lado, no estamos pudiendo crear los nuevos contenidos, estamos nutriéndonos de los viejos e impedidos de laburar. Total. Es que creo que se ha visto muchísimo ese valor que capaz que se relegaba a un lugar secundario, el de las artes, y sin embargo, ahora tomó una relevancia espectacular. Entonces, claro, ¿cómo reactivar eso, no? ¿Cuál sería el camino para que eso no se venga abajo, después de esto? Yo creo que hay que tratar dentro de lo posible, dentro de lo posible y dentro de lo razonable, volver a lo que había. No disminuir eso. Muchas de las cosas más interesantes, además, no son masivas. No tienen espacios masivos. Quiero decir, vos no podés llenar el Antel Arena con Chacabuco, la obra que Roberto Suárez había estrenado unos meses antes, porque no es masiva, pero sin embargo es maravillosa. Entonces, tenés esa contradicción. Evidentemente, si hablamos de fútbol, si hablamos de básquetbol, que son espectáculos que tal vez terminen volviendo, bueno, uno puede agarrar y decir, no hay 500, pero hay 250. Pero donde no hay 60, que haya 30, puede complicar el resultado del espectáculo. Lo que se cae es lo más débil. Y lo débil no siempre es débil por mala calidad. A veces es débil porque es el proceso de construcción de lo que aceptaremos más adelante como masivo. Entonces, yo qué sé, es como complicado. Entonces, yo quisiera que se volviera a las mismas condiciones que teníamos, por lo menos. Y después, a partir de ahí, vemos. Pero, nada, hay que saber que nos nutrimos también de eso, porque hay una cosa que nos diferencia del resto de los animales, porque somos animales, hay que acordarse también de eso. La diferencia del resto es nuestra sensibilidad, ese desarrollo de la sensibilidad, ese desarrollo de lo espiritual, de esos intangibles que no son del cuerpo, sino del alma, ¿no? O como le quieras llamar. Entonces, eso también se alimenta. Y para eso están nuestras artes, ¿no? Del arte, totalmente. Bueno, veo que acá están dejando muchos comentarios al respecto. Por ejemplo, acá un comentario dice, el arte salva desde siempre. Y muchos lamentando, bueno, que el hecho del quiebre en este tiempo ha afectado tanto a la parte artística desde diferentes áreas, ¿no? Veía que ayer, por ejemplo, se firmó un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y Montevideo Audiovisual para que se retomen las filmaciones audiovisuales en lugares abiertos. Todavía no puede ser en lugares cerrados, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Siendo que desde marzo estaba completamente paralizada. Sí, 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 sí. Yo, este... Por eso, ahí hay otro tema, y yo qué sé, los técnicos que hacen cinematográficos están todos parados, los técnicos teatrales están todos parados. Yo tengo la suerte a esta altura de, por un lado, bueno, en lo que te decía, que mi familia, mi familia, mi mujer trabaja, o sea que está entrando un salario a la casa, pero si fuéramos dos artistas, capaz que no entraba ningún salario. Y capaz que si yo fuera un artista que solo hacía teatro, ni siquiera tenía un resto, ¿no? Ahora, digamos que yo no soy de los más damnificados, pero hay que pensarlo por el lado del trabajo de la gente. Obviamente, no hay que ser tan tonto de pensar que uno es el único que está en esas condiciones. Hay infinidad de personas que están en esas. Es una situación que se va a volver difícil para todos, y también eso hay que verlo, hay que ponerse dentro, en contexto, digamos, ¿no? No solo ver la parte que me toca a mí. En ese sentido, sí, tal vez haya que replantearse cosas y pensar las cosas desde otra óptica, ¿no? Porque no se pueden pagar. Claro, porque a lo mejor no se puede pagar una entrada de 500 pesos. A lo mejor, no sé, a lo mejor se caen salas, a lo mejor hay gente que no va a recuperar su trabajo o que no lo va a recuperar. Estábamos en una etapa, me parece a mí, para las artes, en las cuales se pensaba en la profesionalización. Estábamos, era razonable, era bastante más razonable que en otros tiempos. Y sin embargo, sin embargo, ahora, yo no sé si eso se ha vuelto atrás. Yo mismo, que no soy de los que está peor, no sé exactamente qué pasa, por ejemplo, con Brasil o qué pasa con Argentina, que son mis dos lugares de laburo, digamos, ¿no? Total. La verdad que, en ese sentido, de pronto pasa, no sé cuánto tiempo puede pasar para que yo labure en alguno de esos lugares y, bueno, mi continuidad acá en Uruguay no es tan grande tampoco, porque hay otros, casi que hay otros compañeros también laburando. Entonces, vamos a ver, yo qué sé, es todo muy incierto. Ojalá tengamos la grandeza como especie, como especie animal, de apoyarnos los unos a nosotros en todas las áreas, ¿no? Y de no volver al viejo al viejo me salvo solo o salvo mi pequeño grupo familiar o salvo mi pequeño grupo de amigos. Salvemosnos entre todos y entre todos vayamos para adelante. Ojalá. Claro, ser más empáticos, ¿no? Puede ser un buen ejercicio para ampliar un poco más la visión. Sí, yo no soy recontraoptimista con ese asunto. Me parece que no duró lo suficiente esta pandemia. Ahora, claro, hay que ver bien, ¿no? Porque hay gran parte, quizás, de lo que se ve y lo que en realidad se está haciendo por el otro. Pero, bueno, a nivel personal uno se lo puede plantear como ejercicio solidario. No, está bueno. Uno tiene que acordarse que empatizar con el que se parece a uno es recontra fácil. El asunto es empatizar con el que no se parece a uno, el que no piensa como uno, el que no vive como uno. Total. Pero, si bien no es fácil es necesario, entonces, vamos a darle, hay que hacerlo. Total. Por acá preguntan, sí, creo que puedo responder directamente. Dice que en Argentina y en otros lugares se han iniciado una especie de teatros virtuales, si aquí no se ha pensado algo así. Ha habido obras online. No sé si se pierde un poco quizás la magia del teatro en sí, ¿no? Pasa a ser otra cosa. Sí. Exacto. Para mí, para mí no es exactamente teatro, es una alternativa ante la nada, digamos, ¿no? Pero, pero el teatro es esa cosa, ¿no? Es la sala, el vivo, el actor nervioso repasando la letra mientras se pone la pincha del personaje, la risa que resuena en la sala si corresponde o el silencio ese cuando el drama es muy fuerte es eso, es hacerlo día a día. Lo otro está bien, está bien que se haga, pero yo no lo llamaría teatro estrictamente. Es, claro, habría que repensarlo, ¿no? Es un híbrido, claro, es un híbrido entre una expresión audiovisual y una expresión teatral en todo caso, yo que sé. Totalmente. En caso de que, esperemos que no, que realmente esta reactivación sea lo más pronta posible, pero en caso de seguir eso probablemente se tenga que empezar a hablar en nuevos términos, ¿no? De espectáculos a distancia, pero probablemente no le llamemos teatro, sino que adquiera un nuevo significado. Así como se crearon otras artes. Decías antes, César, que ves, bueno, me imagino como todos en el encierro, mirando películas, mirando series, y viste que una película que ya hace años que hiciste, pero sin embargo tuvo como un boom ahora en Netflix, fue El vendedor de sueños con un director con el que trabajaste muchas veces. Era la tercera vez que trabajabas con él, ¿verdad? Sí, sí, sí. El director es Jaime Monjardín. Yo con Jaime Monjardín hice cuatro trabajos, el primero fue El tiempo y el viento, una película de época en Porto Alegre, no en Porto Alegre, perdón, en Río Grande del Sur, en Valle, filmamos, y en toda la parte rural de Río Grande del Sur. Es una película de época basada en un libro de Ericko Verísimo, y hay unos personajes que son castellanos, como dicen ellos. Claro. y yo hago un fraile, un sacerdote, en las misiones ahí, y duro poquito en la película, tengo creo tres, cuatro escenas y me matan. Pero... Pero se generó un vínculo ahí, entonces. Claro, ese fue el primer encuentro, ¿no? me presentaron con Jaime en esa película, y después de eso Jaime me dijo lo que me dice todo el mundo y es, qué bueno trabajar contigo, te voy a llamar. Algunas veces es verdad y algunas veces no. Y a veces pasa que quedas por eso. Claro, a ver cuándo lo volvemos a cantar, cuándo hacemos algo. Claro, sí, me encantó laburar contigo, te llamo de vuelta. Y después no te llaman, y está bien, ¿no? Está bien. Y este... Pero Jaime me llamó, sí, y me llamó para la novela de TV Globo Flor del Caribe, que tenía unos personajes que hablaban español. Y bueno, nada, y la tercera película fue El vendedor de sueños. Ahí me parece que fue un acto de mucha generosidad de parte de Jaime porque no tenía por qué poner un protagonista uruguayo en su película. El vendedor de sueños nada dice... El vendedor de sueños está basado en un libro de Augusto Curi. Nada dice que El vendedor de sueños debía ser un... Sí, extranjero. Un extranjero. Claro. lo que sí quería Jaime era un... un tipo más desconocido, ¿no? Dan Stulbach, el coprotagonista, el otro protagonista de la peli, es una figura conocida de Brasil. Es tal cual. Pero no querían... Sí. Pero no querían que El vendedor de sueños mismo fuera una cara demasiado vista. Entonces me eligió por eso y porque, bueno, porque me tiene muy bien conceptuado. Pero además yo le agradezco siempre porque, digo, realmente protagonizar una película de ese porte siendo un extranjero habla mucho de la generosidad de Jaime, ¿no? Y de la generosidad y de los productores que aceptaron también, ¿no? O sea que toda la gente que participó de la película y confió. Y nada, y funcionó muy bien en su tiempo. Creo que llegó a meter 750.000 espectadores más o menos, si no me equivoco, en Brasil. Pero era una película local. Claro. Y Netflix lo que le dio es eso, ¿no? Primero que la potenció nuevamente dentro de Brasil, le dio un segundo aire dentro de Brasil, pero además se terminó viendo en toda Latinoamérica, ¿no? en toda la América de habla hispana que no se había visto. Y, sin embargo, ahora termina, estaba en el top 10 de Netflix en México, en Colombia, creo que estuvo en Chile, estuvo en Perú, llegó a estar, bueno, en Argentina estaba, creo que llegó a estar cuarta, acá llegó a estar tercera, en Uruguay, o sea. Sí, sí, sí. Ah, genial. ¿Qué relación tenías antes con el tema de las plataformas digitales? Porque a veces pasa que hablando con actores o directores ven el lado muy positivo en cuanto a la difusión que tienen las plataformas, otros tienen una mirada quizás más crítica sobre quizás el valor del cine se ha visto redimensionado al estar en las plataformas, ¿cómo te llevas vos con el tema de las plataformas audiovisuales y la difusión de tu trabajo ahí? Me llevo bien, yo creo que son cosas son cosas que han modificado el modo de ver el cine, obviamente vos metes pausa, obviamente vos te comes un refuerzo mientras mirás las escenas más dramáticas del mundo, en fin, esas cosas han cambiado pero también ha cambiado todo en estos tiempos, no solo por estas plataformas sino por los celulares por las computadoras empezás a ver todo fraccionado, eso es un problema pienso o bueno en la dosis correcta tal vez no lo sea pero digo eso se puede transformar en un problema que va más allá de cómo asistís vos al cine, a mí me parece que son una herramienta son una herramienta interesante en un mundo por ejemplo en Netflix está el vendedor de sueños película que no se había estrenado en Uruguay también está la noche de 12 años en la que participo con un rol secundario que si se había estrenado antes en salas y que se había estrenado en Uruguay porque es una película que habla con un tema uruguayo hay gente uruguaya metida en ella el director es Alvarito Brechner que es uruguayo pero por ejemplo y en el caso de esa y en el caso de esa el estreno fue casi paralelo en sala y en la aplicación sí porque empiezan a aparecer esas nuevas estrategias lo mismo pasó con Roma empiezan a aparecer esas estrategias de la largo en cines porque no sé por qué razón y después la escena casi de inmediato en la plataforma pero por ejemplo Infancia Clandestina que también está en Netflix es una película que yo hice en Argentina que protagoniza Natalia Abreiro Ernesto Alterio Teo Gutiérrez y yo y en esa peli en el caso sí lindísimo y Cristina Banegas también tiene una aparición puntual que es una recontractiva y en esa esa peli por ejemplo que fue por Argentina ese año fue la candidata al Oscar por Argentina ese año que se ganó un montonazo de premios dentro de la propia Argentina sin embargo teniendo a Natalia y a mí qué sé yo que podía me parece que hubiera sido posible pensar en un estreno en Uruguay no se estrenó entonces en ese sentido las plataformas te dan un segundo aire te muestran te divulgan de un modo bien distinto películas que en otro contexto pasan desapercibidas dentro de la plataforma funcionan entonces yo creo que no hay que renegar lo que lo que sí es complicado no sé si es la palabra pero lo que sí cambia un poco y uno a veces lamenta es aquel ritual de la salida las salas cinematográficas en la calle más que en los shoppings aún tenían aquella cosa del placer por la salida tenían aquella cosa del sábado a la noche nos encontrábamos todos trillando 18 de julio y tomándonos un cafecito y se reavivaba se reavivaba todo ese mundo yo qué sé y eso medio que se perdió a mí me parece que en un punto es porque soy un viejo de 57 pirulos y ya estoy extrañando esas cosas pero en otro punto me parece que esas salidas esos rituales esos encuentros esas esas combinadas con gente estaba bueno me parece ¿no? las casas son preciosas pero bueno hay un mundo ahí afuera y está bueno obtenerlo también sí aísla bastante ¿no? porque uno puede mantener el contacto con el contenido sí con la pieza con la obra de arte pero se distancia mucho de la comunidad que se genera en una sala de cine sí por eso estas cosas son unas herramientas son realistas las herramientas que tenemos a la mano pero son un arma de doble filo en un punto en un punto pueden jugarte en contra veo muchos comentarios acá que nos están dejando de gente que vio en estos días el vendedor de sueños y que le encantó de hecho siento que quizás también no solo por el hecho de que la hayan vuelto a tirar en la plataforma probablemente también adquirió una relevancia especial en estos días porque tiene un mensaje muy acorde a lo que estamos viviendo de repensar muchas cosas el valor de lo importante qué es importante qué no es importante en qué lugar estamos parados ¿no? sí 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 el contenido el contenido yo creo que yo creo que gran parte de su éxito además tiene que ver con eso ¿no? con que estamos en un tiempo en un tiempo que en un punto nos pone este virus nos está poniendo entre la espada y la pared muchas cosas se están revalorizando ¿no? este y mucho nos estamos encontrando con que aquellas cosas que priorizábamos en un punto y dependiendo de cada quien este no son tan importantes al fin y al cabo ¿no? este hace dos meses que tenemos el auto parado en la puerta y que tiene auto y este e igual se vive este recién abrieron los shopping de vuelta ahora e igual se vive este empezamos a andar en pantuflas y de repente pasar la bomba ya no es este poder salir de compras por ahí o cambiar comprar otro jean nuevo sino que pasar la bomba es este poder poder dialogar en tu casa con con tu familia y poder encontrarte con esas cosas y es lo que dice el cuento del vendedor de sueños ¿no? este yo vengo vengo a vender aquello que el dinero no puede comprar y bueno nada es así este me parece que es justo está Loreley Pose mirá vos que vive sí Loreley Pose que es amiga mía además de de Facebook es este es una actriz que que bueno que laburaba en la época de Telecataplum por acá hizo no te ofendas muñeco y qué sé yo cuantas cosas más un montón y después se fue a vivir a San Pablo se fue a vivir a San Pablo y este y está por acá le mando un beso eso me encanta que lo que estés viendo vos mismo también ahí todo lo que están escribiendo y y puedas comunicarte directamente con con todos los que están mandando un beso un saludo y y valorando también tu trabajo ¿no? ¿qué sensaciones te da? porque me imagino que también este este encierro te te habrá hecho reflexionar mucho dado que bueno hay un parón en la en la actividad o en los proyectos que tenías para para estos meses en el camino recorrido ¿no? quizás esté en este momento viendo la nota alguien que se está planteando emprender el camino actoral ¿qué qué consejo le daría? bueno yo qué sé yo no sé no sé ahora estamos en una circunstancia tal que yo no sé qué consejo sirve qué consejo no sirve porque no sé qué viene y qué no viene qué tenemos por delante este si fuera recuperar lo anterior como como hablábamos este para mí una de las cosas si vos tenés una vocación fuerte me parece que una de las cosas que tenés que hacer es perseverar en este tipo de en este tipo de áreas sobre todo porque todavía queda yo creo que cada vez menos pero todavía queda aquella cosa de che en serio que vas a ser actor mirá que después te va a costar un montón y no sé qué todavía queda tenemos aquella sensación de que no va a ir mejor con las ciencias económicas que con la actuación y a lo mejor sí si lo pensamos en términos económicos pero como bien dijo el vendedor de sueños las cosas ya no se piensan solo en términos económicos y si las pensás desde un punto de vista personal y si decidís que este es el camino posible y el camino deseable para vos lo que sí tenés que hacer es perseverar lo que me parece que que hay que hacer es perseverar obviamente vas a pasar yo pasé no sé en mi historia por momentos en los que en los que hice algunas cosas que terminaron siendo un fiasco no porque estuvieran malas sino porque no las quería ver nadie yo ya hice teatro para cinco espectadores o para seis te puede pasar pero pero digamos que no es eso lo que te mueve al fin y al cabo lo que te mueve es tu deseo de hacer y tu deseo de realizarte como persona en el área que elegiste entonces en ese sentido lo que me parece que hay que hacer es perseverar estudiar obviamente todavía también hay alguna gente que piensa que el tipo que es muy gracioso contando chistes en los asados familiares tendría que estudiar teatro y no es así no es verdad es gracioso de asado es gracioso de asado después el actor es otra cosa el actor es un señor que labura que labura mucho a pesar de que pareciera que no y que tiene que estudiar y que se mete en una escuela y hace tres años de escuela y que después sigue haciendo talleres y que después tiene que andar a los saltos muchas veces pero cuando le toca trabajar trabaja desde seis de la mañana a seis de la tarde bueno a veces te pasa como me pasa a mí que laburas en otros lugares y parece que fuera maravilloso trabajar en otros lugares y en un punto sí lo es pero después hay otro punto en el cual pasar nueve meses en Río de Janeiro solo no está tan bueno y también te sucede o sea yo que sé para mí hay que perseverar perseverar es el camino y estudiar y formarse si sos no actor digamos o este tipo de actores más espontáneos vas a poder hacer menos roles vas a poder hacer de vos te va a salir bien y vas a ser un actor que rinde para ciertas cosas las herramientas de la actuación posta aunque te cueste hacer el camino lo que te va a permitir es laburar en diferentes áreas yo creo creo que no se parece mucho el vendedor de sueños al personaje de la noche de los 12 años o al personaje que hice en el viaje hacia el mar y eso tiene que ver con el oficio de actuar sin duda es que es construir en cada historia es construir una persona nueva un personaje nuevo claro por eso y eso necesita herramientas sí eso necesita ¿te ha pasado de decir me habría encantado hacer esta clase de proyecto pero no se dio o no supe encontrar la forma de ir por ahí o todavía no se dio pero tengo esperanza de que de que se genere o algún proyecto personal sí no me hubiera gustado sí hay algunas cosas que por lo menos de acá para afuera de la boca hacia afuera yo declaro y y hay un lugar en el cual en el cual este evidentemente si no las hago será porque porque bueno nada porque es muy linda la declaración pero me cuesta un poco soy un poco perezoso soy un poco vago soy un poco inseguro este todo eso lo tengo entonces hay algunas cosas que digo que me gustaría hacer y termino no haciéndolas por ejemplo pasa lo de procrastinar también que que si tengo esa idea pero bueno lo voy dejando para adelante porque bueno las circunstancias ahora no sé capaz que en otro momento yo creo que no yo creo que si hubiera hubiera este perseverado lo que hablaba recién yo persevero en el área de lactación pero no persevero pero no persevero para otras áreas estoy como bastante cómodo con eso y me quedo por ahí es un defecto que tengo obviamente este me hubiera gustado por ejemplo dirigir teatro capaz capaz que todavía lo puedo hacer ojo pero yo estoy cada día un poco más vagoneta cada día un poco más activo entonces claro más peor claro sí sí y además bueno estoy cada vez más cerca de la arteriosclerosis vamos a ver no sé son esas cosas que no me queda muy claro si las haré o no pero esa podía ser una cosa lo que decís vos el generar un proyecto propio como como me empezaron a llamar como tuve siempre continuidad de trabajo a partir de la convocatoria de otros también medio que me quedé medio que me quedé ahí este medio 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 trancado con algunas cosas que podía haber generado este está nada no está mal porque 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 no estoy paralizado digamos simplemente no desarrollo ciertas cosas que que podrían podrían funcionarme pero pero bueno nada hay algunas que sí que son un pendiente y me gustaría probar este y y a lo mejor en algún momento lo hago yo qué sé ojalá ojalá este esos cartuchos no estén mojados y pueda dispararlos estoy segura estoy segura algo algo va a salir sin duda que sí prometí que no iba a ser muy extensa la nota porque a pesar de que estamos medio encerrados también tenemos actividades programadas pero un placer enorme hablar contigo siempre César que haya tenido la generosidad de dedicar este ratito para charlar conmigo por acá y esperamos que este impas sea lo más breve posible y que te volvamos a ver muy pronto en en donde decidas si es ojalá en obra cine director lo que lo que te plantees sí ojalá yo este tengo sí lamento yo no sé si si de repente hubiera dado para más la charla o estaba bien por acá pero justo tengo una salida con mi hija pero pero este lo primero es lo primero pero bueno cualquier cosa la orden no tengo no tengo problema estas charlas me parecen preciosas en general este me sentí muy cómodo hablando contigo así que nada cuando quieras hacemos otra pero pero sí no me van a yo creo que sí que me van a ver quedó colgado este año que era para estrenar en julio quedó colgada una obra de teatro que íbamos a hacer esperando a Godot la íbamos a hacer en el auditorio del Sodre con dirección de de Jorge Denevi un grupo de cuatro actores que era Rogelio Gracia Ramiro Ramiro Perdomo y Santiago Sanguinetti y yo y bueno y en principio eso no está muerto está corrido para el año próximo o sea que este si todo se desarrolla como parece que está yendo vamos a seguir vamos a seguir haciendo cosas y van a tener que seguir viéndome o no eligen ustedes pero no será porque porque no tengan la chance porque no hay oportunidad claro porque no hay oportunidad por eso muchísimas gracias César gracias 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 y última cosa ya no rompo malos cocos gracias por los mensajes he ido leyendo he ido leyendo un montón de mensajes este también de de la gente que que vio el vivo y y que bueno que no 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 pudimos contestar en esta charla pero pero muchas gracias por estar ahí eso seguro que que en otra oportunidad se va a dar y aparte todos los mensajes creo que sintetizaron lo que decíamos antes ¿no? el valor que tiene que encuentra la gente en el poder hacer lo que disfrutan de de ese trabajo que haces y las ganas que tenemos todos de de volver a verte muy pronto así que un placer haber hablado contigo nos vemos pronto gracias hasta la próxima chao chao